Madres vs hijas parte 1 Venelana Gremory Madre biológica de la sensual Rías Gremory Es una waifu que desborda elegancia y sensualidad en cada escena que sale Y vaya que ese par de atributos se los heredó a su hija Hajari Hanasono La mamacita de Hakari es una madurita que se nos presenta como fría y despiadada Sin embargo todo cambió cuando conoció a Rentaro Volviéndose tierna y pervertida Joder, con esas curvas tan peligrosas Yo si me ando resbalando Mio Takamiya Dejando de lado la suculencia Tenemos a una mamá desnaturalizada Que abandonó a mi esposa Y si bien es verdad que ambas son bellas Tócale gana Y la mera neta No te perdona Mio Takamiya Puedes irte directito a ch... Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real Mai Fuyuki Una verdadera gal milf Que sinceramente estarías encantado de que te estrujara el ganso Pues con esas carnes de primera Te anda dejando seco como limón de taquería Recuerda que es parte 1 Así que prepara el ganso Digo, los ojos para que sigas viendo Digo, los ojos para que sigas viendo Mio Takamiya